El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves la iglesia celebra la memoria de San Juan Eudes, presbítero. Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificio y ofrenda no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocausto por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.